El presidente Enrique Peña Nieto agradeció el apoyo incondicional de la Cruz Roja Mexicana que durante 108 años ha tendido la mano a quien lo necesita y salvar vidas. Tan solo el año pasado prestó casi 5.5 millones de servicios médicos. Se dice bien fácil, pero hay que dimensionar 5.5 millones de servicios médicos. Esto significa que cada minuto 10 mexicanos son socorridos por esta institución. Esta es la importancia de la Cruz Roja Mexicana. Esta es la dimensión que tiene la ayuda que presta a quien más lo necesita. Por ello es justo reconocer y valorar lo mucho que hacen por los mexicanos. Al dar inicio a la colecta nacional Cruz Roja 2018, el jefe del Ejecutivo recordó que este es el último año que preside este evento como presidente de la República. Y por supuesto en 2017 unimos fuerzas para ayudar a la población afectada por los sismos, del mes de septiembre. Desde el primer momento la Cruz Roja trabajó hombro con hombro con el gobierno de la República, en especial con los elementos de las Fuerzas Armadas y el personal de Protección Civil para socorrer a las comunidades dañadas. La Cruz Roja brindó ayuda a más de un millón de personas y entregó medio millón de despensas y víveres. Además, la sociedad mexicana encontró cauce a su generosidad en esta red humanitaria que se ha ganado la confianza de todos nosotros. En Palacio Nacional, el presidente Peña Nieto dijo que Colecta Nacional da la oportunidad de apoyar a quienes asisten condicionalmente en momentos de mayor adversidad. Hoy, la Cruz Roja es la institución humanitaria de asistencia privada más grande e importante de México. Sus más de 45 mil voluntarios, 16 mil paramédicos, 3 mil 800 médicos y enfermeros realizan una labor altruista incansable y solidaria con los mexicanos. En este marco, la señora Angélica Rivera de Peña también agradeció y reconoció la labor de ayuda de esta institución. Ahí estuvimos en los centros de acopio, trabajando día y noche, y ahí estuvo, por supuesto, ahí estuvo la Cruz Roja mexicana, demostrándonos que siempre contamos con ella, con todos sus médicos, con sus paramédicos, con sus socorristas, enfermeras, voluntarios, con la idea de reconstruir no sólo lo material, sino reconstruir el alma y la esperanza. Fernando y Carmen, ha sido un gran honor para mí ser parte de este gran equipo hecho de amor, de solidaridad y de sensibilidad que es nuestra Cruz Roja mexicana. Gracias, gracias por todo el trabajo que hemos hecho juntos. Muchas gracias a quienes forman parte de esta gran institución tan noble. Todos ustedes, todos ustedes verdaderamente entregan su vida para entregar, para salvar a otras vidas. Gracias. Gracias. Gracias a todos, de verdad, por su ejemplo y por su infinita voluntad de ayudar. Todos los medios nacionales y extranjeros comentaron que México es el país con más voluntarios y esos voluntarios somos todos nosotros. Por eso hay que creer, hay que dar, hay que ayudar, hay que ayudarnos, hay que ayudar a la Cruz Roja mexicana. Durante el acto se entregaron 66 ambulancias y dos unidades de rescate urbano. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Araceli Rivera, Notimex.